Colombia es finalista de esta Copa América. Acabamos de derrotar a la selección uruguaya un gol por cero. En un partido que se sufrió al máximo. Una paridera extrema. Pero si no se sufre, no se disfruta igual. Este domingo estaremos jugando la final frente a la selección argentina. Y en el nombre de Dios, gritaremos campeones. Hoy queda disfrutar este paso a la final. Felicitar a esos 10 guerreros que terminaron jugando este super partido. El partido bisagra. Este era el partido bisagra. Demostrar que sí estamos preparados para una final. Preparados para jugar frente a los campeones del mundo. Preparados para gritar campeón. Colombia es la selección que mejor juega el fútbol en este torneo Comebol. Tiene a los mejores jugadores. Tiene al mejor jugador de la Copa América que es James Rodríguez. Tiene un defensa que hoy demostró de qué está hecho. Que es Davison Sánchez. Hoy se las peleó todas. Le peleó a todos. Igual que Mojica. No le pasaba a nadie. Todos los jugadores que entraron del banco entraron en la misma sintonía. A cuidar ese triunfo. A hacerse matar. Porque hoy era hacerse matar por Colombia. Hoy era hacerse matar por la ilusión de 50 millones de personas que tienen el deseo y toda la ilusión de gritar campeón. Solo queda felicitar a todos los jugadores de la selección Colombia. A Lorenzo. A la Lorenzo Neta que desde el comienzo nos montamos. El invicto de la selección sigue. Y repito en el nombre de Dios. Este fin de semana. Este domingo. Ganaremos y gritaremos campeones. La fe intacta. Te leo en la burbuja de comentarios. Te leo ahí. Te leo en esa burbuja de comentarios. Quiero saber qué tan emocionado estás. Qué tan feliz estás. Qué tan orgulloso te sientes de tu país. Colombia patria querida. Qué feliz estoy. No hemos ganado nada. Los pies sobre la tierra. Todavía falta el partido que nos proclamará como campeones. Ahora solo queda disfrutar. Y esto no nos lo quita nadie. Somos finalistas de la Copa América por tercera vez. Y vamos a ser campeones por segunda vez. Repito en el nombre de Dios. Todos. Por ahora es todo. Los veo en un próximo video. A seguir disfrutando. Deben haber. Debe haber caravana en Colombia. Todo el mundo feliz. Hoy es festivo. Mañana es festivo. Hasta el domingo sigue el fin de semana. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.